Exactamente, nosotros siempre hablamos de que esta lucha ha sido sembrando de a poquito. Cuando no había gente, digamos, o poca gente que marchara junto a nosotros, que éramos los organismos de derechos humanos, cuando se empezó a hablar del tema y cuando se puso todo lo que había pasado en los juicios, pienso que la gente empezó a comprender un poquito más lo que nos había pasado también a los familiares. Entonces, yo cuando vengo a hablar a las escuelas, hago mucho hincapié de que hay que traerlo al desaparecido, que el desaparecido no es una imagen que está en cualquier lado, sino que está presente entre nosotros. En este caso en particular, que mi papá transitó esta escuela, que después yo también soy alumna de esta escuela, tiene un valor muy importante, porque lo volvemos a traer a casa. Y así como en el año 2000 lo trajimos a casa en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y es como que él siempre está presente, está en esos pasillos. Él era personal no docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando lo empiezan a perseguir trabajaba en imprenta. Y bueno, fue una historia de mucha también persecución y tener que huir como familia. Yo tenía un año y dos meses. Después, todo lo que le pasa a mi mamá en su exilio interno, que tampoco se hablaba mucho de esto, ¿no es cierto?, de qué fue lo que pasó con los familiares. Yo también se los transmito y el video también habla de eso, de la vida de Clarisa teniendo a su mamá encerrada, porque por miedo se encerró, y también lo que pasó con mi papá, para que ellos lo tomen y se los lleven y estén siempre con ellos. Si yo te pido algunas palabras que definan lo que sentís cuando te nombran a tu papá, o alguien te dice que lo conoció, o alguien como los amigos hoy que te han traído algunas imágenes de una fiesta de 15 o de algún momento compartido. Sí, la verdad que yo lo definiría como un ser muy solidario, un ser que se ponía en la piel del otro. Él era muy humilde, ha sido del barrio Fénix, su papá trabajaba de mecánico en la Ford, su mamá era ama de casa, y él supo entender, digamos, las necesidades de los otros. Por eso siempre lo rescato desde ahí, de ese punto solidario, de ese punto de compromiso. Si había alguien que no tenía para comprarle zapatillas a sus hijos, él trataba de hacerlo. También trataba de que aquel que no sabía leer, escribir, también tuviera oportunidades. Ahí en la placa va a rezar una frase, si se quiere, que al peco le dolían los pobres. Alguien lo dijo, y yo sé que es así, y que trabajó para eso y se comprometió. Me traen fotos, me traen recuerdos, y son para mí lo más preciado, porque yo lo aprendí a conocer, o lo aprendí a amar, digamos, mi papá de esa manera. Del jugador de fútbol, del que tocaba la guitarra, del que trabajaba en el comedor, en la imprenta, del que no se olvidaba de la gente. ¿Sentís que se han solucionado algunas de las cosas por las que él luchaba? ¿Sentís que falta mucho, de que hay que seguir la pelea? Siento que falta mucho. Siento que falta mucho. En materia de derechos humanos, lo que es de memoria, se ha avanzado mucho. Ha sido por nuestras madres, nuestras abuelas, los familiares, que hemos estado siempre ahí recorriendo y tratando de buscar justicia, ¿no es cierto? Siempre decimos por la memoria la verdad y la justicia, porque es así. Pero hay muchas diferencias sociales que todavía están, y que eso todavía es algo, es una brecha que tenemos.